Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio de Noob TV. Esta es la sección donde vamos a estar haciendo reseñas y brindándoles nuestras opiniones de películas y series que hemos estado viendo últimamente. Y pues decidimos continuar en esta ocasión con WandaVision, con su tercer capítulo. Y acompañándome siempre es El Buen Tranks. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar de esto que apenas arranca, que es WandaVision. Y con ello pues arranca, como ya lo sabemos, pues la fase 4 con todo, ¿no? De Marvel Studios. Y pues qué buen sabor de boca está dejando esta serie, ¿eh? Creo que hay una pregunta que tendremos que poner en el aire y es que solamente lo estamos disfrutando los que hemos seguido a lo largo de estos años Marvel Studios, las películas. ¿Crees que el espectador ocasional también la esté pasando tan bien como nosotros? Tratando de descifrar, descubrir. Incluso pues hay muchas cosas muy escondidas, incluso para los que hemos visto prácticamente todo lo que ha lanzado Marvel Studios. Pero a lo que me refiero es en cuanto a la trama. ¿Crees que un espectador o espectadora ocasional se la esté pasando tan bien? ¿O será solamente un producto para el... pues sí, para el fan, ¿no? De Marvel Studios. ¿Cómo la ves? Fíjate que no lo había pensado, te lo podría dar en ejemplo quizá con mi esposa, si bien ha visto todas las películas de Marvel conmigo y que igual y no está familiarizada con todo el bagaje que es Marvel por completo. Sí ha disfrutado la serie, sí ha sido muy entretenida, donde se tenga alguna duda pues obviamente ya me pregunta, pero creo que quizá para la persona común, así que realmente no tenga ninguna referencia a cosas de Marvel. Quizá pues tenga problemas de tratar de entender qué es lo que está sucediendo, o sea que no sepa, oye, por qué están en ese lugar, por qué están cambiando de... Incluso nosotros no tenemos la respuesta, ¿no? Tampoco. Estaríamos prácticamente igual, ¿no? Igual. Sí, obviamente tenemos más referencia a los que hemos visto pues Age of Ultron o Avengers Endgame, por ejemplo, pero híjole, pues es una buena pregunta porque pues sabemos que Disney Plus llegó a nuestro país recientemente, ¿no? Hace unos meses y pues está en esta plataforma pues es donde se está estrenando y pues como cualquier otra plataforma de streaming, cuando la inicias, pues te aparecen los estrenos en la parte de arriba en grande, ¿no? Y me pregunto, ¿no? Mucha gente si le habrá dado click y se habrá quedado esto, ¿qué es? O a lo mejor, wow, esto está suave, ¿no? Voy a seguir viéndolo y esa es la puerta de entrada para pues el universo de Marvel, ¿no? Seguramente ha de estar pasando eso. Pues coméntanos, ¿no? Si es tu caso, a ti que nos escuchas, pues coméntanos si es la primera vez que ves algo de Marvel, ya sea porque no te interesaba antes y esta vez dices pues voy a dar una oportunidad y te agradó. O si nunca habías visto, nunca, nunca te había llamado la atención hasta este momento, pues sería bueno conocer, ¿eh? Sería bueno preguntarle a alguien. Me voy a encargar, me voy a encargar de encontrar esa persona. No, sí, yo creo que sí, sí, este, digo, tienes que entrarle yo desde mi punto de vista con una mente muy abierta porque pues sí, al principio no vas a entender por qué está, digo, también no, como dijiste tú, no entendemos por qué están ahí ciertos elementos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Vision, por qué está ahí si... Lo más importante, ¿no? Sí, sí, ya, ya este, ya no existe en el MCU porque pues Thanos lo mató. Entonces, digo, hay que, hay que abrir, hay que llegar con una mente muy abierta y pues tomar las cosas como son y pues en todo caso pues ir investigando qué es lo que, lo que está sucediendo. Se trata, ¿no? Un poco de ese misterio. Sí, pues conocer al personaje. O varios misterios. Sí, yo creo que lo ideal es ver el episodio, tratar de capturar, de absorber todo lo que puedas, digo, lo puedes volver a ver en el episodio y ya después quizá buscar en internet las referencias, ¿no? O a veces los easter eggs que, pues se te pasaron o que se nos pasaron. Y bueno, comenzando con el capítulo, o sea, la primera referencia que tenemos es, pues obviamente que ya estamos en la era de los setentas. Ya, de hecho, la casa en estos dos episodios que pasaron, cambió, ¿no? Desde el primer episodio de cómo estaba acomodado todo en la casa al segundo episodio cambió, si no fue un cambio drástico, sí hubo un cambio muy marcado. Entonces, sí estamos viendo esas épocas, esas eras que están pasando de una a otra. Y pues en este tercer episodio estamos de lleno a los años setentas. Sí, incluso, perdón que me interrumpa, en estos días, posterior al estreno que fue el viernes anterior, se revelaron los nombres de los episodios, los dos que ya habíamos visto, a los que te refieres, que son en blanco y negro, que hacen referencias a los sesentas. El primero que vimos se llama Film it before a live studio audience, filmado o grabado ante una audiencia en un estudio en vivo. El segundo, don't touch that dial, que no sé cómo se podría pronunciar ahí, no toques ese... Ah, el dial pues era, ya ves que las televisiones antes tenían una perilla, no había un control remoto en eso, entonces, pues es, básicamente para nosotros es no le cambies al canal, ¿no? No le cambies, claro. No le cambies. Y el tercero, que estás haciendo referencia de que ahora nos encontramos en otra época, este, se llama prácticamente así, now in color, ahora en color, así de obvio, ¿no? Ahí, no sé, demasiado obvio, pero sí, este, quisieron hacer remarcar, ¿no? Que nos encontramos en otra época, pues sí, en la serie. Sí, y digo, obviamente, pues la pauta que se marca al final del segundo episodio es básicamente que Wanda está embarazada y, pues el cambio repentino, de repente de toda la casa que empieza a cambiar de color y, pues ya, todo se ve totalmente diferente y, pues en este tercer episodio, sí, ya lo vemos más marcado, Wanda está embarazada, incluso al inicio del programa se puede ver cómo el intro, pues es muy ad hoc y muy parecido a muchos intros que se veían de series de los 70s, ¿no? Ya me sé, ya habíamos dicho, ¿no? La tropa Brady y cosas como, pues como Morky Mindy, pues que los colores de los 70s eran, este, eran un poquito más apagados, no eran tan brillantes o tan vívidos como los conocemos en series ahorita, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, pues empezamos con el episodio y, pues Wanda y Vision están preparando todo para el nacimiento de su bebé porque, pues, de momento ellos, digo, nosotros ya sabemos porque en los cómics ya lo conocíamos, pero ellos no saben que van a tener gemelos, entonces están discutiendo, ¿no?, entre cómo le van a poner a los niños. Qué mal, qué pésimo doctor, ¿no? Qué pésimo. Que no te haya dicho, ¿sabes qué? Creo que estoy escuchando aquí dos, este, dos corazones, ¿no? Sí, súper. Son esas fallas que caen, no en errores de guión, por supuesto, sino caen en cosas que, que realmente tomaron por sorpresa a, pues, a la protagonista o a los protagonistas en este caso. Para empezar, como dices, al final del episodio dos, termina con ella embarazada cuando nunca, este, pues, hubo forma, ¿no? Entonces, este, pues, mucho menos ahora vas a ver que, pues, es, va a ser madre de, pues, de dos, ¿no? Y sí, era, era algo que tenía que tomar por sorpresa a, pues, a todo mundo, ¿no? O sea, no, desde un principio no lo iba a poder, no lo iba a poder decir el doctor, porque, pues, como algunas teorías, pues, lo mencionan, a lo mejor, este, Wanda es quien controla esto, o alguien, ahorita lo comentamos, ¿no? Sí, como dices, en los cómics, pues, es, se hace la misma referencia en televisión, Wanda, nadie puede explicar, incluso los doctores no pudieron entender cómo es que estaba embarazada, y, pues, Vision es básicamente un ser sintético, un sintetizoide, creo que le dicen en la serie, y, este, y, pues, sí, simplemente está embarazada y, pues, tiene, eh, eh, pues, está embarazada porque, pues, simplemente así apareció, quién sabe si ella lo está controlando o si sus poderes están, este, causando que su cuerpo reaccione de diferentes maneras, ¿no? Entonces, llama la atención que inicia el episodio teniendo cuatro meses de embarazo, ¿no? Sí, básicamente lo que lleva avanzada, eh, y, pues, la, la, la referencia muy, muy clara también, pues, de, eh, de que es, son gemelos, eh, hay un easter egg que ahí lo podemos ver que en, en los cómics, aquí no lo, obviamente es, es diferente porque la MCU se tomó otras libertades, es de que Vision, eh, el, el, el androide, el sintetizoide, eh, su, su, su mente es un, una copia, o un gemelo de, del, de Wonder Man, eh, un Avenger que, 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 pues, es de los, de los Avengers más viejos en los, en los cómics, eh, y es el hermano, bueno, hermano o medio hermano, no recuerdo, del personaje Grim Reaper, eh, que supuestamente, eh, decían que quizá, ajá, que era el hombre que sale de la alcantarilla y que está rodeado de abejas, que quizá sea, sea él, eh, pero bueno, ¿no? Hay, hay una pequeña referencia y, pues, la, la otra referencia más clara es en los nombres, que no pueden decidir si va a ser, este, Billy o Tommy y al final, pues, resulta que son, que son los dos, ¿no? Y, pues, son en, en los cómics, eh, pues, esos son los nombres de los gemelos a los que, a los que da ella, eh, da a luz. Billy y Tommy, ¿no? Ajá, Billy y Tommy, eh, algo, obviamente, no, en, en los cómics, pues, es muy diferente su, su embarazo, porque, pues, lo, lo lleva controlado el Doctor Strange, pero, pues, obviamente, esa referencia no, no la pueden hacer, habría estado interesante, ¿no? Cómo hubieran metido a, a, a Benedict Cumberbatch, eh, como, como su doctor, pero, pues, obviamente, estamos en un, en un mundo alterno, que no sabemos qué está sucediendo, eh, no sé si, si, digo, lo, lo, si lo vayan a manejar, no sé cómo la veas, corren muchos rumores de que quizá, si vaya a ser esto, una cuestión de, Mephisto, es un personaje que no ha aparecido, eh, más que, digo, no es el del MCU, pero en Ghost Rider, la película, eh, no sé, se, o sea, se me haría interesante que lo incorporaran, porque no hemos visto ese, ese lado del MCU, salvo en Doctor Strange con Dormamo, pero no hemos visto como que demonios, per se, en, en lo que es el MCU, entonces, estaría interesante ver si, si es esa, si se vayan a ir por ese lado, no sé cómo la, pues, cómo lo veas, o sea, no sé, ahorita tenemos, este, pues va iniciando la fase 4, no, sabemos que dejamos atrás a, a Thanos, entonces aún no sabemos quién va a reemplazar o tomar esa figura, no, que tuvo Thanos a lo largo de, pues, tres fases de Marvel, prácticamente, no sé si vayan a optar por crear un nuevo Thanos, por así decirlo, eh, dentro de la fase 4 y 5, o las que continúen, o, eh, tener varios, tener varios villanos fuertes, no, dependiendo, el, pues, la interconexión de los superhéroes, pues, en este caso, Wanda, Spider-Man, Doctor Strange, si quieres, pues, que tengan un enemigo en común esas, esas series, no, o que sean encaminadas para, para, pues, derrotar un enemigo en común, otras series, pues, que tengan otro, este, como se rumora, ¿no?, en la de Ant-Man, va a ser, este, el demorador. Ah, pues, ahí viene Khan. Y otros que se, se van, se van, este, formando por ahí, él también se, en la semana pasada se anunció el actor Ethan Hawke, sería el villano dentro de la serie de Moon Knight, que todavía no se revela qué, qué, qué villano, pero ya estamos viendo, ¿no?, que como que varios villanos como que se están, pues, como va iniciando esta fase, se van a empezar a asomar, no sé si nos vayan a, a, si vaya a ser claro y evidente que Mephisto vaya, vaya a ser el villano en WandaVision, a lo mejor nos dicen que sí, pero ponle en Spider-Man o en, o hasta Doctor Strange 2, no sé si me explico, ¿no? Si se quieren, si tienen esa, si quieren jugar esa carta de Mephisto, eh, qué bueno, se me hace, se me hace bien que, que vayan apareciendo también, así como van apareciendo los superhéroes y personajes importantes del editorial, pues, también vayan apareciendo los villanos, ¿no? Pero esa carta no sé si se la vayan a jugar ya, o sea, tan clara aquí en WandaVision, y más bien vayan a optar por, por hacernos creer que ahí está, que ahora está en este animal, que está en este conejo, que está en esta cigüeña, o referenciándolo de distintas maneras, ¿no? Como se ha, se ha visto, se puede encontrar por ahí, este, información que a lo mejor, este, Agatha tiene algo que ver, el personaje de, perdón, de Agnes, tenga algo que ver con, con Mephisto, porque, este, Agnes hace referencia a su esposo, Ralph, que, eh, que es un gimmick de muchas series, donde un personaje siempre hace referencia a, a alguien que nunca, nunca sale, nunca sale, ¿no? En esa serie, y siempre es como que algo que, que se presta, pues, para, para crearle un poco de, de, que sea atractivo ese personaje, ¿no? Un tío o algo así, ¿no? Este, y curiosamente en el último episodio, en este tres, que es el que estamos hablando, este, creo que hay un momento en el que se va la luz dentro de la casa de Wanda, porque está sufriendo dolores de parto, y me estoy adelantando un poquito, pero hay un apagón, este, general, como en, en la cuadra, por así decirlo, ¿no? Y sale Vision a ver qué está sucediendo afuera, y este, está Agnes platicando con, con el vecino, y les pregunta, ¿no? Que si también se fue la, la luz, ¿no? Digamos, y dice Agnes que sí, pero, pero que Ralph se ve mejor en la oscuridad, ¿no? Una cosa, o sea, ese tipo de, de, de sutilezas en los, en los diálogos, eh, pues ya, todo el mundo dice, ah, pues Ralph es, es, es Mephisto, ¿no? Creo que así lo van a tener toda la serie, al menos que se vayan a atrever a decirnos, ¿saben qué? Pues sí, les tenemos a Mephisto aquí en el episodio eh, cinco, ¿no? Pero, posiblemente lo, se vayan a tardar, se vayan a tardar en revelar, en revelarnos, si es que deciden, pues, traer a Mephisto al UCM. Sí, digo, serían dos, dos villanos muy poderosos, ¿no? Tener a Kang, este, el conquistador y a Mephisto, que, pues, también abriría las puertas para, si no me equivoco, ya, ya Marvel tiene control de Ghost Rider también, entonces, eh, si no me equivoco, eh, creo que sí, ya tenía control otra vez de Ghost Rider, eh, eh, de Ghost Rider Johnny Blaze, no me refiero a Ghost Rider, el, el Ghost Rider latino que vimos en, en, eh, Agents of Shield, pero, pero sí, 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 este, sí entiendo eso, eso que me dices, eh, podría ser, es que está, hay tantas cosas que están en juego, eh, me dio mucha, mucha risa que, pues, como muchas series, el fondo detrás de su vecino era una pintura, simplemente, y, pues, tienes que. Era parte, eh. Eh, suspender, sí, y el, el hecho de que se le fuera, no sé, eso no lo entendí, quizá, soy yo que se le, que, como que su vecino se le fue el, el avión y empieza a rebanar la, la barda. Se presta para muchas interpretaciones. Es que aún no sabemos si, eh, bueno, vamos entrando de lleno ahí con las teorías, ¿no? Este, creo que sí se alcanza a apreciar dentro de lo poquito que se vio al final, ahorita lo mencionamos con más detalle, eh, también se alcanza a apreciar en, en los, en el trailer que nos, nos muestran, vamos a decirlo así, palabras coloquiales, que lo, que hay un campo de fuerza alrededor de este pueblo, ¿no? De Westview. Hay una especie de domo, ¿no? Como energético. Claro. O sea, se alcanza a apreciar eso, ¿no? Pero lo que sí. Shoutout a Stephen King. Sí. Y, claro, y este, y todo esto, todo esto que estamos viendo, eh, eh, hasta el momento sucede, sucede, sucede dentro de este domo, ¿no? Sucede dentro de este campo de magia o energético, como quieran llamarle, y ahí se encuentra Wanda, por, es a lo que, hasta donde entendemos, ¿no? Lo que sí no nos queda claro es que si, es si todas estas personas que son, supongo, reales, o, o no, vamos a decirlo, que son reales, si están controladas por Wanda, o todo lo que está sucediendo ahí está siendo controlado por algo más o alguien más, incluso Wanda, ¿no? Incluso ella está siendo controlada, pues, dentro de este domo o este campo energético, ¿no? Es lo que queda, pues sí, hay muchas cosas aún por resolver, pero, eh, queda la duda, ¿no? Si, si es Wanda quien controla todo lo que está sucediendo alrededor, y por algún momento se distrae, en este caso, dentro de la casa, en esa escena, pues, estaba teniendo, estaba distraída con su embarazo, este, como que, pues, en este caso, lo que mencionas del vecino, que se le va la onda, es como si, eh, pues, como si un robot fallara, ¿no? Por así decirlo. Como si ella se distrajo y se, se, pues, se pierde del guión, ¿no? Por así decirlo, este, este, este personaje. Hay muchas teorías, ¿no? Incluso, pues, que este pueblo, eh, es ficticio, es decir, todo lo que está ahí son personas, este, completamente irreales, a, 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 a excepción de una que otra persona por ahí que va a jugar un papel importante. Eh, otra es que este pueblo, pues, todos están muertos para, para como más o menos, para darle un toque más macabro a lo que está, a lo bonito que está ahí, y para que, eh, concuerde un poco con, con lo que sabemos, eh, con el vision que estamos viendo, ¿no? O sea, vemos un vision, un, un visión o vision, eh, muy, pues, tratando de, 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 de seguir, ¿no? Seguir esta, este juego, por así decirlo, o esta, realidad falsa, eh, pero sabemos que, que está muerto. Ahorita quisiera agregar algo más, pero ya no, no, no me quiero extender más, así para, para que le puedas, puedas continuar. Sí, es que, eh, es que, es que hay mucho, pues, este, ya, ya, también me di cuenta que al momento de que Wanda empieza a tener más contracciones y todo eso, mucho de, de lo que está alrededor de ella, todo empieza a descontrolarse, y creo, y ahí es donde también, ¿no? Que empieza a fallar el vecino, pues, que se le, se le va la onda, entonces, eh, no sé, estuvo, estuvo bastante bien, y, y también, ¿no? Justo en ese momento entra la, la actriz, eh, la actriz Peyona, eh, Teyona Parris, que interpreta al personaje de Geraldine, que sabemos que es, es un nombre falso, porque en realidad es, eh, eh, Mónica Rainbow, la hija de la mejor amiga, ahí ya aparece árbol familiar, es la hija de la mejor amiga del, de Capitán Marvel, de Carol Danvers, entonces, eh, no, que, no sabemos cuál es su, su, su lugar dentro de todo eso, ¿no? Pero, sí, sí, se me hizo muy curioso que luego, luego Wanda se da cuenta que trae un, un dije colgado, ¿no? Con, con el símbolo de Sword, eh, y también, como que ella le, le empieza a fallar su, su historia, que le empieza a platicar, ¿no? De que trabaja en una agencia de publicidad, y cuando ya Wanda tiene los niños, pues, se, se, le empieza a platicar de que, su, que sí, que ella tuvo un gemelo, que Wanda tuvo un gemelo, ¿no? Que se llamaba Pietro, y que se murió, y justo en ese momento, sí, y porque se pone muy, de ahí en adelante, la, la, la serie se pone más, digo, es, es casi el final, ¿no? Pero, se pone muy, muy denso, eh, y curiosamente, si te das cuenta, cuando Wanda le está dando, eh, les está cantando a los gemelos, ya que nacieron, eh, les empieza a cantar una canción como, como en, digo, digo ruso, porque, pues, es como la única referencia que tengo, ¿no? Pero una canción con, pues, con el lenguaje de, de Zakobia, eh, nativa, o no sé cómo se podría decir. Nativa, sí, pues, una canción de cuna, este, entonces, está, o sea, y eso, pues, hace referencia, pues, a sus, a sus inicios, ¿no? Del, del personaje, que, pues, simplemente era una persona normal que vivía ahí, eh, y, pero, fíjate, antes de eso, me estábamos platicando, y, y lo uno con lo de Mephisto, que habíamos dicho, eh, ese momento cuando está todo volviéndose loco, y ahí empieza a aparecer una cigüeña, eso me voló la cabeza, está. Sí, crea más dudas, eh, aún más, ¿no? Eh, es lo que te digo, ¿no? Que muchos, eh, bueno, no, muchos, pero, he leído que hacen referencia a este, a este personaje que está asomándose en la serie de manera, pues, este, oculta, ¿no? Disfrazada, y unos, eh, pues, lo identifican dentro de los animales que han aparecido en la serie, ¿no? No, no sé, no sé si es una locura, pero, pues, esa escena sí estuvo, si lo ves así, ¿no? Como que Mephisto está ahí, dentro de esa garza, por así decirlo, porque no tiene que, por qué haberse salido esa garza de la pared, era un dibujo, este, incluso Wanda cuando está en la cocina, empieza a sentir algo, empieza, empieza a haber un ruido en el cuarto de los niños, ¿no? El que va a ser el cuarto de los niños, y se va acercando lentamente porque no sabe qué está pasando en ese cuarto, y es cuando llega, llega, este, Geraldine, ¿verdad? Se llama. Llega Geraldine y ya le empiezan a, le empieza a platicar y todo eso, y esta cigüeña empieza a salirse ahí, muy extraño, ¿no? Tratando ella como de, 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 desaparecerla o no sé, pero no, como que la garza, la cigüeña aletea como, como revelándose un poco al, al, al hechizo o al poder, y no causándole absolutamente nada, ¿no? No sé, no sé si, 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 si sea cierto, pues no, no, vamos a saberlo ya mucho después, ¿no? Si si sea cierto, pues que ahí está, pues este personaje, ¿no? Que todo mundo, este, pues está cantando, ¿no? Que, que va a estar en la serie. Sí, es que en el momento que trata de desaparecer a la, a la, a la garza, a la cigüeña, eh, o sea, hace su, 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 uso de sus poderes, pero no la puede hacer desaparecer, entonces eso significa que es, 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 es un poder más, más grande que el que ella tiene, siendo que, digo, yo sé que en, en, aquí en el MCU le bajaron sus poderes de manipulación de la realidad bastante, eh, pero, sí, sí, pero, pues, o sea, no puede desaparecer una, una cigüeña, ¿no? Entonces, eh, quizá por ahí venga también el hecho de que sus poderes están modificándose y que no es tan poderosa como, como pensaba, digo, puede manipular muchas cosas en, ahí en la serie, pero pues no al grado que, que quizá de, como en los cómics, eh, de hecho también otra, fíjate una referencia que, que vi es que, eh, obviamente no es completo ni, ni es igual, pero pues sí vi algunas cosas de, de la historia de, de, de Vision, eh, de Tom King, y solo lo digo como referencia por, por el hecho de que, pues es Vision en una familia, este, yo sé que no, no están tomando todo, ¿manda? En los suburbios, ¿no? También, el, el, el setup, como se dice, el, el planteamiento sí es, es similar, eh, o sea, no, no, obviamente, eh, el planteamiento aquí es post, eh, endgame, ¿no? Y, claro. Y en la novela gráfica, bueno, la serie de cómics, pues es, es otro, ¿no? Sí, 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 y pues es, es igual. Hay similitudes, eso sí. Sí, pues, creo que la similitud a la, a, que yo vi parte de eso de que está, pues, viviendo en un suburbio, ¿no? Una vida muy, muy cotidiana, muy de familia, eh, como dices tú, o sea, es después de otro evento, pero también, eh, eh, habíamos platicado que quizá esto de WandaVision es de que quieren controlarla porque la ven como una amenaza y, pues, es algo que se ve en la historia de, de Tom King, ¿no? O sea, tienen a Vision resguardado porque, pues, básicamente lo ven como una amenaza, eh, muy grande. Entonces, eh, no sé, quizá por ahí también lo, lo estén haciendo. Sí, sí, yo creo que lo que más me dio, eh, referencia de que es una amenaza a Wanda es el hecho de que de todos los personajes, solo dos personajes se pudieron ir al tú por tú contra Thanos y fue Capitán Marvel y ella. Claro. O sea, cuando se ve que lo levanta Thanos y no puede hacer absolutamente nada de él, le empieza a destrozar la armadura y la única manera en que pudo detenerse el ataque fue que bombardeó la tierra. Sí. Y, y, pero, o sea, eso significa que Wanda, o sea, Wanda solita pudo haberse echado sin albor, eh, completamente a Thanos, o sea, la pudo detener, le detuvo la espada que le rompió el escudo al Capitán América con sus poderes, o sea, sí es un, una amenaza bastante fuerte, ¿no? Y, este, pues imagínate donde va. Tienes, diste en el clavo, ¿no? Porque estamos viendo, ahorita hemos hablado mucho, hemos mencionado este, este tal Mephisto, ¿no? Este, que seguramente tiene otras intenciones, ¿no? Tal vez, eh, ¿cómo se le puede decir? Este, liberar el poder destructor de Wanda, posiblemente, sea uno de los, de sus intereses. Otro es poderse apoderar de sus, de sus hijos. Este, digamos, ¿no? Estamos suponiendo. Pero, sí se ve como que S.W.O.R.D., esta agencia o este organismo que está afuera, lo vimos en el final de este episodio, que está justo a la orilla de donde termina o empieza este domo de energía o de magia, ahí se encuentra ya a S.W.O.R.D., vamos a suponer que es, es, ahí están, este, están muy interesados en, ya sea en ayudar a Wanda, en rescatarla o en, o en dejar, o sea, o mantenerla ahí también podría ser otra, ¿no? Tratar de, de que sabes que, eh, esto se va a descontrolar, ¿no? Como dice, como se dice en ese meme. Y otro por ahí, otro, otro, otra, otros intereses que creo que por ahí identifico, este, no están muy claros, pero supongo que Industrias Stark tienen algo que ver también ahí, o sea, están interesados otras, otros, por otro lado, también en, en, en ayudar, ¿no? Bueno, o, o lo contrario, ¿no? En tratar de mantenerla ahí, pero que esté segura, ¿no? Sí, y es algo que vimos, de hecho, algo ahorita que dices eso de Stark, pues es algo que vimos en, en este, Civil War, donde Tony, pues, la, la tiene protegida, ¿no? Y la tiene resguardada por su propio bien. Exactamente. Donde incluso, incluso Vision le dijo. Totalmente. Que ahí estaba ella por su seguridad y que de nuevo vemos una muestra de su poder, o sea, al grado de que pudo dominar a Vision, o sea, un ente que traía una gema infinita. Exacto. Que tiene un poder cósmico y, o sea, ella lo pudo, lo pudo doblegar, o sea, lo hizo que cayera a pisos, o sea, y, 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 y fue más, más, más allá de lo que una, un, un ente con, con una gema cósmica pudo, este, combatir. Entonces, pues sí, o sea, es que tienes muchos actores en juego ahí, o sea, Sword, Shield, Industrias Stark, eh, el, bueno. Industrias Stark, digo, no es tan evidente, y no lo digo solamente por esto, el tostador, ¿no? No sé si recuerdas, también lo mencionaste en el episodio que comentamos, el, el episodio pasado, mencionaste, pues, en uno de los comerciales, pues, que se hacía referencia a, a Stark. Al tostador, ¿no? Y el, creo que aparece por ahí, mejor es coincidencia, no sé, el helicóptero que aparece ahí a color, en el, cuando todavía estábamos en blanco y negro, tiene los colores como. Ah, que es de Sword. Como de Iron Man también, ¿no? Los colores. Ajá. Sí, sí, sí. Este, y no creo que Iron Man, no, no tenga nada, o sea, no Iron Man, sino Industrias Stark, no tenga nada que ver aquí, en, 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 si es algo de esta magnitud, eh, creo que de alguna forma está involucrado también. Como aparte de los Avengers, ¿no? Digamos, como, como la punta de lanza de, de este grupo de los Avengers, que no sabemos, todavía no sabemos qué sucedió, pero seguramente también están interesados, ¿no? Por el bienestar de, pues, de Wanda. Sí. Algo, ahorita. Es que hay tantas cosas que Ahorita me acordé, cuando quería mencionar algo, y, 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 y me corté yo mismo la, la viada, es que también en la semana, este, Paul Bettany, el actor que interpreta a Vision y, 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 este, Elizabeth Olsen, que interpreta a Wanda, tuvieron una pequeña dinámica en una entrevista, eh, que dieron a, a un medio, y era pregúntale a uno, pregúntenle uno al otro algo, ¿no? Entonces, inicia esta, esta dinámica, esta entrevista, y, este, y le dice, le dice Elizabeth a, a, a Paul Bettany que si, qué porcentaje él sentía que, cuando su personaje se despide, ¿no? En, en, en Infinity, en la película, cuando le arranca la, la gema, qué porcentaje, eh, de seguridad sentía de que iba a regresar a, nuevamente, ¿no? Al MCU o al UCM, y le dijo, pues, no sé, 10, 15%, dijo que iba a regresar, y, wow, o sea, ¿en serio tan bajo? Sí, dice, dice, y ahí reveló algo muy interesante, eh, le estoy, le estoy haciendo más largo el cuento, ¿no? De lo que voy a decir, este, le dice, eh, Kirby Feige, menciona el, 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 el actor, me comentó que tenía, tenía pensada una, una escena post-creditos de Avengers Endgame, ¿ah, sí? Le dice, sí, donde tú sacabas de una, podamos decirlo así, donde tú sacabas de un, este, de una caja, de una bolsa, donde se ponen a las personas muertas, tú sacabas, sacabas a Vision, este, de esta, más, vamos a decirlo así, no recuerdo exactamente los términos, pero básicamente recuperaba el cuerpo de Vision, este, y, wow, ¿en serio? Y sí, dijo, este, pero qué mala onda que, que no, no se atrevió a hacerlo, ¿no? Y, y ya bromean al respecto, ¿no? Pero fíjate que revela algo muy importante, o sea, sin haber estado esa escena post-creditos en Avengers, y él haberlo comentado así, tan, tan, tan despreocupadamente en esta entrevista, creo que nos están dando una pista de qué, qué está pasando aquí, ¿no? Una, una que se me ocurre, obviamente no es oficial ni nada, es que WandaVision recuperó el cuerpo de, 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 WandaVision, este, Wanda recuperó el cuerpo de, de Vision, donde lo hayan tenido, no sé, Industrias Stark, si te gusta, lo haya tenido resguardado, porque de alguna forma, pues, se creó dentro de, 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 de ellos, ¿no? Bajo su, bajo su cobertura, recuperó este cuerpo de donde haya estado, eh, huyó, digamos, con este cuerpo y, y ahí donde se refugió, pues, en este espacio llamado, eh, Westview, ¿no? Donde vemos este, este pueblito y donde estamos viendo todas estas cosas, eh, y pues tratando de, pues, no sé, de hacer creer que, que, que Vision está, está ahí, ¿no? De alguna forma, que están viviendo esa vida que, que pudieron haber tenido, pues, juntos, sí, sí, estas, si los eventos no se hubieran llevado a cabo, como se, como sucedieron, ¿no? Pero a mí se me hizo muy interesante como antecedente de, de lo que, pues, ya ahora conocemos como, bueno, años después, es WandaVision, ¿no? Claro. Pues es que hay, hay tantas teorías, amigo, que, pues, la verdad, no, no, este, no acabaríamos con todo lo que, lo que hay. ¿Qué crees que suceda en el episodio cuatro? ¿Qué, qué, qué crees que vaya, que vaya a suceder? En el cuatro, obviamente, pues, ya vamos a entrar en los ochentas, lo que yo esperaría es que, eh, uno, nos, quizá nos acercaran más a una explicación del personaje de, de Geraldine. Totalmente. Eh. Creo que es lo que va a suceder. Que no, que, pues, al final, y como siempre les he dicho, spoilers en estos episodios, eh, que nos expliquen cómo es que la sacó del pueblo y la aventó a la, a la base militar, eh, y, eh. Es algo muy importante. Pues, si los gemelos van a estar creciendo al ritmo en el que fue el embarazo, eso también me gustaría que, quizá lo expliquen. Si sí lo hayan, si sí lo van a hacer, nunca lo revelaron en ningún tráiler ni nada, ¿verdad? No. Entonces, se lo pueden estar guardando. Y, pues, sí, sí estaría bueno, pues, para, para saber y, y ver si los gemelos son exactamente los gemelos como son en, 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 en un, en un universo de, universo de los cómics, ¿no? Sí, Wiccan y Speed, ¿no? Sí, Wiccan y Speed, ¿no? Sí, Wiccan y Speed, y, y si van a, a sobrevivir, o si van a morir, al igual que en los cómics, y luego resucitar, ya ves, ¿no? Es todo este, es, digo, va a ser una mezcolanza de los cómics y del MCU. Totalmente. Porque, pues, eh, hay tantas cosas que tomaron sus libertades, como de dicho, ¿no? Las libertades creativas para poder aterrizar estas historias en el MCU. Entonces, pues, habrá que ver, amigo, no, 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 realmente no espero nada en el sentido de que, pues, quiero que me sorprendan, eh, y no lo digo de mal manera, ¿no? De que no espero nada, sino que es, solo espero que me sorprendan y que me sigan, eh, tirando curvas, eh, y aventándonos, eh, easter eggs para, para más episodios, que, pues, ahorita ya llevamos tres, lo que significa que nos faltan seis capítulos, que yo siempre estaba diciendo que eran solo siete, no sé por qué, pero, pues, no sé, amigo, ahí, espero lo mejor. Totalmente, siguiendo con tu, con tu idea, eh, creo que el episodio cuatro, o sea, el siguiente episodio, creo que se va a tratar mucho, o gran parte del episodio, nos van a mostrar la parte de afuera, la parte de afuera, me refiero, la que no hemos visto aún, más que en este pequeño vistazo al final de este episodio, donde ya está este organismo a las afueras, y, pues, recibe a, 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 a Geraldine, dentro de Westview, de Westview, así se llama, pero, pues, es Mónica Rambau, vamos a ver si este personaje, Geraldine, sabe que es Mónica Rambau, o no sabe, vamos a ver cómo entró ahí, si entró, si entró siendo ya de Sword, o, o ese collar fue, ¿cómo se le dice? Sembrado, cuando alguien lo pone a propósito, para que pueda ser expulsada, y de alguna forma volver a, 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 a ingresarla para ayudar, para ahora con un plan, ¿no? Con un plan más, más, este, con, pues sí, mejores, con mejores estrategias, este, para poder sacarla o ayudar a Wanda, no sé si a Vision también, pero creo que sí, en este episodio siguiente vamos a ver un poco de, de esa parte, eh, porque sí, así es, la verdad que te deja con muchas dudas, y, pues, ahí te, ahí te deja el, el episodio al finalizar, entonces yo pienso que ahí lo van a, de ahí van a retomar, ¿no? El episodio, el episodio siguiente, y también, algo, otra cosa que, hablando de los gemelos, hay, hay que tener, creo que en, en mente o en cuenta, creo que Kevin Feige, el arquitecto del UCM, creo que sí tiene muy, está muy interesado en armar, en armar, eh, los Young Avengers, porque ya tenemos ahí varios personajes, este, que se van, se van enfilando, que en los cómics forman parte de, pues de este grupo, y los gemelos de, de, de Wanda, este, pues forman parte de, de este grupo, así que, si ya están ahí, o sea, si ya nacieron, realmente, todavía no sabemos si sí, si ya están ahí, este, seguramente, los van a utilizar con este propósito, ¿no? Me refiero, en un futuro, junto con, este, pues, Iron Lad, ¿quién más anda por ahí asomándose? Este, se me escapa. Pues, Miss Marvel. Sí, ¿verdad? Eh, pues, si, si hacen bien lo de Spider-Man, pues, quizá veamos a Miles Morales, quizá veamos a Spider-Man. Ah, pues, ya me está confirmada América Chávez, eh, Miss América. América Chávez. Este, no sé si en la serie de Loki vaya a salir un, vaya a salir un Kid Loki. Eh, pues, Hawkeye, pues, ya tenemos a nuestra Kate Bishop, así que, básicamente, le estás poniendo palomita a gran parte del, del equipo de Young Avengers, y supongo, eh, Ironheart también, eh. Totalmente, es cierto, eh. Entonces, supongo que sí, esto apunta a que en un, una fase cercana, la cinco, no sé, este, pues, este grupo se, se vuelve una realidad. Sí, pues, habrá que esperar el episodio cuatro, amigo. Ojalá y nos, nos sorprendan, y, pues, nos mantengan, nos mantengan ahí entretenidos con todo lo que, lo que va a seguir. Mira, estoy, estoy, estoy emocionado. Este, pero ustedes, díganos, por favor, qué opinan, qué creen que vaya a suceder en los próximos episodios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Estamos hablando puras tonterías? Eh, díganos, ahí póngannos en los comentarios. Eh, amigo, siempre un gusto echar la platicada. Cuando quieras, aquí nos vemos en el próximo, bueno, para hablar de Wandavision en la próxima semana. Así es, y, pues, como siempre, si les gusta el video, regálenos un like, si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!